Bueno, cada 6 meses el Fisco Nacional actualiza los parámetros de facturación de monotributistas. Esto lo hace a través del Congreso, por supuesto que va actualizando los topes. Y en este caso, que se llama alivio fiscal, consiste en que no solamente hay un currimiento de los valores, sino que no se actualizan los importes a pagar. Entonces, cada 6 meses lo que se venía haciendo era actualizar en función de la inflación, los topes que te permite facturar, y también había un acompañamiento del importe a pagar. En este caso, ese importe a pagar no se actualiza, se actualiza solamente las tablas. Entonces, en números, la persona factura 100.000 pesos al año y paga un monto, ahora va a poder facturar más pagando lo mismo. Bien, bueno, esto obviamente, aparece la palabra alivio fiscal, beneficia mucho, tanto autónomos como monotributistas. Sí, más que nada los monotributistas, sobre todo los que están en el tramo alto. Porque el gran beneficio de esto no es tanto en plata, sino en que te permite mantenerte dentro del régimen de monotributo. Aquellos que estaban por salirse por los parámetros de la escala anterior, que regí hasta ayer, este corrimiento te permite quedarte porque vas a tener una facturación más ampliada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.